¿A qué personajes puede derrotar a Scarlet Witch? Este va a ser uno de los videos más locos que he hecho, ya que vamos a ver qué personajes pueden hacerle frente a uno de los seres más poderosos del multiverso cinematográfico de Marvel, Scarlet Witch, su versión de Doctor Strange y de Multiverse of Madness. No cabe duda de que supera a muchísimos personajes, pero creo que encontré a algunos que sí pueden con ella. Eso sí, nos vamos demasiado lejos, sin más que decir, vamos a comenzar. Eso sí, si este video te gusta, por favor regálame tu like, suscríbete al canal y comenta tu opinión cuando termines de ver el video. Ahora sí, vamos a comenzar. Scarlet Witch supera a cualquier personaje humano, super soldado, super humano por armas o nacimiento y sí, también a seres nivel semidios. Analicemos esto, la pura fuerza bruta no funcionaría contra un personaje como Wanda, razones por las cuales Hulk, Thanos y otras criaturas no harían nada. Ya que Scarlet Witch ya ha podido controlar a personajes como Hulk, y eso que su poder no estaba cerca de lo que es actualmente. Y sí, casi mata a Thanos en Endgame, no imagino lo rápido que lo acabaría ahora con el poder que posee. A mi modo de ver, solo personajes con habilidades mágicas o de nivel cósmico podrían contra Scarlet Witch. Muchos me mencionaron a los Eternos, pero lamento decirles que ni todos ellos juntos podrían contra la bruja. Como ya mencioné, los no peleadores no podrían hacer nada. Ya sabemos qué le pasará a Ryu si intenta entrar en la mente de Wanda. Gracias a Doctor Strange 2, los ataques de los peleadores no le harían nada a Wanda. Ella pudo aguantar hasta la dimensión espejo, por lo que ningún invento de fastos podría contenerla. Icarus le daría muy buena pelea a Scarlet Witch en un inicio, pero en cuanto se ponga seria, podría hacerlo polvo. Ancestral no podría contra los poderes de la Bruja Escarlata, ya que sabemos que sus poderes superan al Hechicero Supremo. Descartándola, ya que Stephen en este punto ya es más poderoso que Ancestral. Y si él admite que no puede detenerla, Ancestral probablemente tampoco podría. Ya la Bruja Escarlata está por encima de muchísimos personajes ultrapoderosos. Es hora de voltear a ver a otro lado para empezar a hacerla sudar. ¿Qué haría Thor de Infinity War o Endgame? Pues a mi parecer tampoco ofrecería mucha pelea ante Wanda. Ya en la era de Ultrón, Thor cayó ante sus poderes telepáticos. Con este nivel, ella destrozaría su mente en unos instantes. Y si pudo resistir golpes de Thanos y de la Capitana Marvel 868, no me sorprendería que ella soporte hachazos del Stormbreaker. Y ya que la mencionamos, la Capitana Marvel también perdería en contra de Scarlet Witch. Ya su variante se vio superada por la Bruja. No se me hace tan descabellada la idea de que lo mismo ocurra con su versión 616 que todos conocemos. ¿Cómo se compara a Wanda ante los poderes de Ego modo planeta en su Full Power? Nuevamente los hechos posicionan a Wanda por encima del Celestial. Ya que los poderes cósmicos de Ego son superados por los poderes de la Bruja. Y si Mantis pudo domarlo, Wanda podría acabarlo sin problema alguno. Sigamos con la mitología Asgardiana. Ya posicioné a Scarlet Witch por encima de Thor. Por lo tanto, es obvio decir que supera a cualquier variante de Loki o cualquier otro Asgardiano. Hela fue otra candidata a vencer a la Bruja Escarlata. Repasemos lo que vimos de ella. Fue golpeada y atravesada por guerreros Asgardianos. Y no fue problema para ella. Por lo que dudo que los ataques físicos de la Bruja puedan con la Diosa de la Muerte. Los poderes de Hela son de naturaleza mágica. Teniendo la capacidad de aparecer armas, viajar por el espacio y estar por encima de Thor sin Stormbreaker. En este punto se ve complicado para Wanda. Ya que no conocemos hasta qué punto su control de la realidad o sus poderes mentales pueden hacerle la hermana de Thor. Ya controló a un hijo de Odín. No me parece erróneo pensar que podría hacer lo mismo otra vez. Más con el inmenso poder que tiene ahora. Sumándole como ya dije, su brujería y control sobre la realidad. En este punto me parece que la Diosa de la Muerte no sería suficiente para detenerla. Pero esto ya te lo dejo a tu criterio. Derrota a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando Odín entra en combate contra esta bruja? Aclarando que hablamos del Odín de las películas. Y no el de los cómics. Que sabemos que es muchísimas veces más poderoso que Scarlet Witch. Odín es temido y respetado en los nueve mundos. Con una sabiduría que supera la de la Bruja Escarlata. Poderes gigantescos como la invocación de rayos. Encantamientos sobre otros seres como Thor o sobre el Mjörnir. Y con una mente muy superior a la humana. Recordemos que él es un dios. Y todo esto aplica a sus capacidades físicas. Aunque Wanda desde su primera aparición ya puede trastornar a Thor. No conocemos qué pasaría si lo intenta actualmente con un ser como Odín. La Odín IV es algo que parece ausente en las películas. Mientras que la magia caos es algo que sí vemos presente en el UCM. Por su control de la realidad, poderes que superan a seres cósmicos, el poder ya con mentes tan diferentes como la de Thor, hacen a mi parecer a la Bruja Escarlata como ganadora de esta encarnizada pelea. Sumándole como ya dije que vimos poco de Odín en acción contra seres tan fuertes. Y desconocer qué tan poderosa es su Odín Force en las películas. Y creo que es hora de empezar a usar las armas más poderosas del universo. Strange podría encerrar a Wanda en un bucle, así como lo hizo Condor Mamo. A mi parecer esto sí es posible, ya que de momento los poderes de Wanda no parecen superar el tiempo en una forma que se compare a la gema del tiempo. Eso sí, esto no la detendría, solo la harían entrar en un ciclo infinito para encerrarla. La única chance que tiene la Bruja es controlar la mente de Strange, cosa que veo bastante complicada si el Doctor usa alguna barrera mágica, pero sí veo posible. Y que lo haga deshacer el bucle. Recordemos, esta Bruja está llena de trucos. Thanos es el otro personaje el cual puede poseer las gemas del infinito. Con las seis gemas me parece que Thanos ya puede vencer a la Bruja Escarlata. La única chance que tiene es chasquear los dedos para desaparecerla. Aunque no sabemos qué haría la bruja tomando en cuenta que posee un poder enorme sobre la realidad. En su forma astral y su capacidad de viajar por el universo. Si la bruja se pone las pilas, podría acabar con Thanos así como lo hizo Vision en Warif. Por lo que más que darle el gane a Thanos, declararé un empate inclinado a quien actúe primero. Parece que nadie es capaz de derrotarla. Es hora de traer ayuda. Otro candidato para derrotar a Wanda era Ghost Rider, supongo yo que la versión de Nicolas Cage. Y lamento quitarles la ilusión, pero no creo que el Ghost Rider de las películas pueda hacerle frente a la Bruja Escarlata en un full power. Ghost Rider no puede atraparla con sus cadenas, ya que ella ha escapado de cosas mucho más poderosas como la dimensión espejo o las almas condenadas. Al confrontarla con su mirada del castigo, la cosa se complica, ya que esta funciona con las almas de sus víctimas, incluso con las del pueblo de San Venganza. Por lo que el alma de Wanda está llena de pecados. Pero qué pasaría si se aplica en un alma tan poderosa como la de la Bruja Escarlata, o cómo el control de la realidad haría efecto en el Vengador Fantasma, el cual es un ser sobrenatural. Lo mismo aplica a la telepatía de la Bruja en un ser como él. A mi parecer, el Vengador Fantasma perdería ante Scarlet Witch con muchísima dificultad, pero lo dejo a tu consideración, tomando en cuenta siempre que hablamos de su versión cinematográfica y no de su contraparte de los cómics. Un personaje repetido en los comentarios para derrotar a Wanda es el Supreme Doctor Strange, un ser a su nivel. Este Doctor Strange ha absorbido conocimientos y poder durante cientos de años, utilizando la gema del tiempo para este caso. Y que tomó al Doctor Strange de su línea temporal alterna para tener suficiente poder como para romper un punto absoluto en el tiempo. Tal acto fue tan grande que acabó con su realidad. ¿Con todo este historial, sería capaz de derrotar a la Bruja Escarlata? A mi parecer, sí. No tenemos registro oficial de qué libro es más poderoso, si el Dark Holt o los del Mago Cagliostro. Pero una pelea entre estos dos magos sería catastrófica hasta para el multiverso Marvel. Pero al final, me parece que el Supreme Doctor Strange sí ganaría ante la Bruja Escarlata. Como ya dije, este Strange tiene el poder de acabar con una realidad entera. Pudo ver al vigilante, cosa que Wanda no ha demostrado, aunque sí nos vio a nosotros. Y por mucho que Wanda haya estudiado el Dark Holt y otros libros, no se comparan a los cientos de años de conocimiento del Doctor Supremo. Y como punto final, logró contener un universo entero en un bucle eterno, mientras Killmonger y Armin Sola peleaban con gemas del infinito. Este acto me parece incomparable e insuperable hasta para la Bruja Escarlata. Los Celestiales fueron otros superpersonajes recurrentes en los comentarios. Y sí, me parece que un Celestial sería suficiente como para vencer a la Bruja Escarlata. De ejemplo, Arishem, capaz de crear seres tan poderosos como los Eternos, destruir planetas con su nacimiento, tener conocimiento cósmico incalculable, además de poderes que se salen de cualquier comprensión mágica. Estando en el universo por miles de millones de años, y por lejos, su mente está fuera de lo que la Bruja Escarlata es capaz de entender. Al no ser solo una mente extraterrestre, sino que ser una mente ultrapoderosa. Y sé que los Eternos mataron ya a un Celestial, pero Tiamut estaba naciendo, y fue su propio poder que le ayudó a hacerlo. Se nos es aclarado en la película cuando realizan la Unimente. Por último, tenemos a uno de los seres más poderosos del multiverso, sino el que más, Ultron Infinito. El cual, en mi opinión, derrotaría muy bien a la Bruja Escarlata, aún en su full power. Supera al Supreme Doctor Strange en capacidades, gracias a sus seis gemas del infinito, y su mente basada en inteligencia artificial. Además de eso, sus gemas pueden funcionar fuera de su universo, superando a las gemas de los cómics. A mi parecer, los poderes mentales no afectarían a Ultron por lo antes mencionado. Es así como concluimos que Ultron Infinito puede con Scarlet Witch hasta fácil. Como ya vimos, para empezar a hacerle frente a Scarlet Witch, hay que pasar por varios niveles de lo místico, cósmico y mitológico. Empezando a rozar con personajes cuyo poder seguimos sin entender o encontrar límites. Hasta empezar a buscar ayuda en otros rincones del multiverso Marvel. Pero esa es mi opinión del nivel actual de la Bruja Escarlata. Como siempre, te invito a comentar tu opinión tomando en cuenta el respeto y que hablamos de la versión fílmica de los personajes, no la de los cómics. Mientras, mándales saludos del video anterior a... Ángel Nieves Ángel Romero Ariel León Belma Rodríguez Cardozo Mati 13 El Master Crack XD Gabriel Forcinito Gonzalo Rosas Juan José C Kevin Mejía de León Milet Zuleima Sembrano Vargas Roger Terrafetta Y Sandra González Nos vemos en el video que sigue. Hasta luego. Más información www.albertosanagustin.com 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 Gracias por ver el video.